Se inició hoy la entrega programada de boletos para jubilados en el Complejo del Grano y también se distribuye en el interior, en comunas y municipios. Efectivamente, tal como fuera anunciado oportunamente, hoy estamos comenzando una nueva entrega que va a tener lugar durante toda la semana. Hoy estamos entregando a aquellos jubilados que tienen DNI terminados en 0 y 1 y corresponden a los jubilados de San Miguel de Tucumán. Esto va a continuar mañana con aquellos que tengan DNI 2 y 3 y así sucesivamente hasta el viernes en que vamos a estar terminando de entregar a aquellos que tengan 8 y 9. Se están entregando boletos correspondientes a tres meses, que son junio, julio y agosto. Todos estos van a tener vigencia hasta el 10 de septiembre. ¿Qué va a pasar con el resto de la provincia? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? El resto de la provincia, es decir, el interior, precisamente a partir de mañana se va a estar distribuyendo a través del Ministerio del Interior. Así que, y cada uno de los jubilados tendrá que concluir, como ya lo conocen, a sus respectivos comunas o municipios, de acuerdo al domicilio que haya declarado cuando solicitó el beneficio.